Corazones, por razones legales les recordamos que las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Todo lo que se dice en esta pijamada tiene como único objetivo entretenerles y las anécdotas que contamos probablemente nunca pasaron. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Una vez más, le rogué que no tocara mis botas porque literalmente está en juego la vida de las personas. Ella me dijo que si iba a reaccionar exageradamente y hacerla sentir miedo, entonces nunca más tocaría mis botas porque ella no quería vivir así. Hola, corazoncitas de Chilaquiles Rojos. Bienvenidos a un episodio más de este podcast slash pijamada nochechix. Nochechicas, nochechicos, nochechicas. Hay que ser incluyentes. Hola, yo soy Shanique. Buenas noches, me lo enseñó Tefo. ¡Qué bonito! Y hoy tenemos a It's Repent. Bebé, ¿cómo estás? En pijama. Me gusta mucho tu pijama. Oye, aquí la chula con el toque del chongo y todo. Sí, le hizo un corte a su pijama para que pudiera salir su chongo. Sí, es que si no, no se puede. Y luego cuando no se lo ponía era mucho cabello. Sí, obvio. No, mejor. Pero se te ve diez en diez, ¿eh? Sí, me gusta, me gusta mucho. Feliz, manada, estar aquí en Noche de Chicas. Muchas gracias. ¿Cuál es el nombre oficial? ¿Es Chix o Chix? Noche de Chicas. Ah, va, va, va. Le puedes decir chicas, pero es Chix. Ok. Sí, sí. A mí me gusta chicas. Es que estando con los pronombres y así, yo no tengo problema. Es como chido, se me hace chido cuando estás como con un grupo de mujeres y dices, no, oigan, chicas. Aparte, a mí siempre me han confundido todo el tiempo por el cabello y así, ajá, que llegas. Por el cabello y la barba. Sobre todo, sí, sí, sí. Pero sí, a mí sí me gusta, a mí siempre me ha gustado usar la X, desde antes de que se pusiera de moda el lenguaje incluyente, yo usaba la X para el plural, porque no se me hacía justo que los hombres fueran el plural. Ajá, ajá. O sea, independiente, antes de conocer que había personas no binarias y todo eso, no se me hacía justo que los hombres fueran el plural. Es que es raro, ¿no? A mí me pasa también con la, porque yo soy músico y cuando había morras, no era como, ¿eres músico o eres música o cómo? Eres arte. Eres arte. Eres arte. Entonces, esa onda con los pronombres siempre me causa así como. Sí, 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 sí. Pero mira, logramos resolverlo. Todavía no estamos todos a bordo, falta la RAE, pero yo sé que vas a estar con nosotros un día, RAE, no te preocupes. Ve, haz lo tuyo. Yo a que estaré aquí esperándote. Todos volteando, todos volteando a ver a la RAE. Hazlo tuyo, RAE. Hazlo tuyo. Hazlo tuyo. RAE, ¿todo bien? ¿Todo bien en casa, RAE? Pero pues mira, a fin de cuentas, pues la RAE nada más está escrita, ¿no? O sea, es acá como. La RAE está hecha para describir el lenguaje, no para dictar el lenguaje. Exacto, entonces la sociedad es quien lo hace. Exactamente, me gusta, me gusta. Cuéntanos de ti. Oye, si te quiero poner ahí. Sí, sí quiero. ¿Tienes de esas como, como de esas de la carita de mascarilla y así? Sí. O sea, tengo, tengo, mira. Esta se, esta se, te la puedes poner, se seca y te la arrancas. ¡Oh! Y esa está rica, la verdad. ¿Y cómo se pone? Le abres acá. Ajá. Como si fuera Caprizone, ¿te acuerdas de Caprizone? Sí. Y ya te lo pones así, es como un gelecito y nada más te lo pones como si fuera crema. Ah, súper. Y te lo dejas, se seca y ya después te lo arrancas. Yo me voy a poner aquí una cremita. Ok, ok. Y ahora sí. Cuéntanos ahora sí, ¿qué haces? Pues mira, soy cómico, soy comediante, músico, varias cosas, pero también hago algo de contenido, de producción de contenido y de grabar el contenido, o sea, como estar detrás y adelante de la cámara. O sea, producción. Ajá. Ok. Detrás y adelante. Entonces, pues esas cositas, estudié psicología, pero creo que ya sabía yo que no iba a dedicarme a eso. Oye, pero bien. Sí, sí, sí. Vamos a poder dar buenas retroalimentaciones el día de hoy. Ahora sí. Este, estudié psicología social y luego psicología educativa. Pero yo sabía que no me iba a dedicar en realidad, o sea, como que el arte me llamaba desde siempre. Ok. Mi papá es músico, entonces mi papá es como esta persona que es, ¿cómo se dice? Como el director de la agrupación y todos los instrumentos estaban en mi casa siempre. Ah, qué chingón. Y entraba gente y salía gente y llegaban a ensayar otros grupos y mi papá así ya les decía, enséñale a mi chavo. Y ya fui como aprendí y todo el tiempo estuve ahí y todo, pues todo el tiempo estuve, ah, se siente acá como de juego de niños. Uy, me estoy batiendo la cara. No te pongas en la barba, no te pongas en la barba. Es como que te estuvieras maquillando, de mimo. Ah, ándale. ¿Por qué de mimo? No lo sé. De payaso. De payaso. De payaso. Y entonces decidiste, no, lo mío, lo mío es la música. Sí, sí, sí. Es la guasa. Pues, ajá, justo, pues el escenario creo que en general, este, mi primer toquín, mi primer evento fue a los nueve años. ¡Guau! Yo tenía nueve años y mi papi me puso ahí a hacerle ritmos, me enseñaban, ¿no? Como a hacer ritmos y llevar bases y así y me llevó a tocar más. Sí, qué bueno, ¿eh? Porque luego yo conozco unos gringos que nada más andan bailando y yo digo, ¿dónde traen el ritmo? Porque de verdad que no. O sea, con los palitos háganle así para que sepan en dónde va el aplauso. Sí, oigan, les hace falta el Montessori, ¿no? Que vayan ahí. Y a los nueve años fue mi primer escenario, entonces ya de ahí no me bajé todo el tiempo y cuando conocí la comedia fue una onda bien diferente porque es como de estar con una banda arriba del escenario, pues son ocho güeyes, nueve güeyes. Claro. Estás ahí con alguien, ¿no? Un poquillo, ajá, y de repente subes tú solito así con tus ocurrencias, ¿no? Tú solito con tu chela y tus esperanzas en una mano, ¿sabes? Tu corazón vulnerable. La esperanza creo que se queda abajo del escenario. Y una cosa bien diferente, las risas, este, cómo se siente, ¡uh! Me encanta. Y cómo vas conociendo a la gente de otras formas. Claro. Son círculos diferentes, me gusta mucho, me gusta mucho el arte en general. O sea, también hay cosas que no hago que me encantan, como el dibujo, la escultura y cosas que hacen la banda. O sea, la banda que hace tatuajes, no mames, me hace todo eso bien chido. Son formas bien chidas de expresarse, ¿no? Sí, y está muy entretenido, la verdad. A mí me gusta mucho. Tú tienes una canción que, bueno, no sé si, no voy a espoilear para que vayan a verla a su show. Tiene mi canción favorita, que siento que ya debería estar en Spotify si no es que ya está. ¿La cumbia? Que se llama, es la cumbia de él, de haber sabido. Ah, sí. La cumbia de haber sabido. Por favor, vayan a ver su show, porque estaba muy vergazos de esa canción. Sí, sí. Yo siempre la coreo, ya me la sé, ya la coreo. Hay lugares donde he ido y a la semana siguiente voy y la siguen cantando, la siguen cantando. Es que me encanta, es una gran canción, gran canción. Todavía no la grabas, ¿verdad? No, todavía no. Ah, grabala, ya, ya, lánzala, lánzala al mundo, lánzala al mundo. Entonces, bebé, ¿te gusta el chisme? Sí, sí, me encanta el chisme. Qué bueno. Chismesito. Chismesito time. Porque a mí, mi madre me dio la vida, pero el chisme, las ganas de vivirla. Eso. Y entonces, yo te voy a contar unos chismes. Órale, va. Ok, como tú, tranquilo, estamos aquí, tómate tu agüita. Mi llamada, en la prima se cuentan chismes, ¿no? Mi llamada normal, sí. Vamos a hablar de gente. ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta el salón? Y este, te voy a contar unos chismes. Está ahí en la producción. Está ahí en la producción. Así, vean. Bueno, estos chismes. ¿De dónde lo saco? Te preguntarás. Pues, de la internet, de dónde sacan los chismes, ¿no? De que si lo vi en un grupo de Facebook de contraventas de animales exóticos. De que si lo vi ahí en el Reddit. Que si me lo mandaron. Porque ya me pueden mandar su chisme exclusivo. Pueden mandarlo a tengounchisme arroba nochechics.com. Órale, te pueden mandar sus chismes. Me mandan un chingo de chismes. Muchísimas gracias, por cierto, a todos los que me mandan los chismes. Tuve que hacer un mail porque el inbox ya me lo habían llenado. Y es que todos tenemos un buen de chismes. Todos tenemos un buen de chismes. Todos tenemos un buen de chismes. Sí, sí, sí. Y entonces, esos chismes de ahí salen. Ok. Los chismes exclusivos son los que me mandan al correo. Y los otros son de internet. Va, va, va. Te voy a contar el primer chisme. Lo podemos ir comentando. Y al final hacemos una mini conclusión de cada chisme. Ok, ¿listo? Agárrate, amigo. Ahí te va. Dice así. ¿Estoy mal por tratar de mandar a mi tío a la cárcel? Ok. Me gusta cuando empezamos por eso. Sí, sí, sí. Empieza bien, empieza bien. Contexto. Mi abuelito tenía una camioneta Dodge Caravan viejita, pero pues aún funcionaba y se movía, la cual él había puesto a mi nombre ya que era mi herencia. Pero hace un tiempo, ajá, hace un tiempo cuando él murió. Mi tío siempre ha sido el típico personaje que no puede concretar bien su vida. Como que no acaban de cuajar, ¿sabes? O sea, como que no... Como que intentan muchas cosas de su vida, pero nada más no acaba de cuajar. Vale, el que de repente hace plomería y de repente hace muebles, pero de repente... Pero de repente ya trae una... Te quiere proponer un negocio de cripto, ya sabes, como cosas así. Ok, ok. Este... Ah, no acaba de concretar su vida. De chamba en chamba o de préstamo en préstamo. Incluso una vez embargaron a mis abuelos por ser sus avales. Pero pues como es su hijo, se le perdona. De cuando pides un préstamo para pagar el préstamo. Sí, 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 sí. No, a ti no te han tratado de echar el fraude de... ¿Qué onda, amiga? Oye, quería ver si puedes pedir un préstamo a tu nombre y yo te lo devuelvo. No. Güey. Ok. Nunca. Escúchenme bien. Bajo ninguna circunstancia. Personas que nos están viendo desde casita. Bajo ninguna circunstancia vayan ustedes a pedir un préstamo para alguien más. Sí, no. Nunca. Nunca piden préstamo a nombre, o sea, a su nombre para alguien más. Porque así se hacen las enemistades. 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 Este, la chama en chamba, préstamo, préstamo. Incluso una vez embargaron. Ok. Fui a la casa de mis abuelos de visita un día y pues se me hizo raro no ver la camioneta. Por lo cual pregunté por ella. Es importante mencionar que yo no tenía intención de llevármela a mi casa, ya que en casa de mis abuelos varias personas, entre ellas mi tío, la necesitan para hacer sus cosas. De que ir al súper. Ah, ok, o sea, ella dijo, ocúpenla, ocúpenla, no hay falla. Sí, sí, sí. Pero es mía. Llénela de pasteles de Costco. Llénela de pasteles de Costco, sí, claro. Este, y me mencionaron que la camioneta se vendió hace un tiempo. ¿Qué? Miren el tamaño de esos guavos. Este, y yo así de, what the fuck, mi camioneta, ¿acaso me preguntaron? Pues resulta que mis tíos y mi madre empezaron a echarme bronca y a pendejearme de que la camioneta era de mi abuelo y que era propiedad de quien la usaba. O sea, la jefa también estaba ahí. Sí, sí, sí. Pero yo no sé cómo piensan ellos que funciona esto de la propiedad de quien la usa. Sí, ¿no? Es como, entonces mi departamento es mío. No, lo rento. Si yo llego a tu departamento y me quedo ahí unos dos o tres días y digo, no, es que ya es mío porque yo lo estoy usando, ¿sabes? Y ni mío es, es de la casera, o sea. Exactamente. Este, pues qué sé, que quien la usa, este, guacha, guacha. Que cómo me atrevía a reclamar algo así a la familia, que yo era un chamaco meco, etcétera. Y cuando me entero de que fue mi tío el que la vendió, fue cuando me enojé de verdad. Les reclamé que siempre andaba haciendo este tipo de cosas y pues su solución fue decirme que me quedara calladito y que me aguantara. ¿Qué? Zaz. Sí. Muy, muy, muy familia estereotípica. De que, de que lo tratan de amorro, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Estás bien toy, le van a decir. Ya estaba encabronadísimo por la acción de que él siempre se tenía que salir con la suya. Procedo a levantar un reporte de robo en la oficina de la policía y resulta que la camioneta ya estaba fuera de un taller mecánico, siendo vendida por partes. Zaz, o sea, hasta la desmantelaron, ¿no? La desmantelaron, sí, pues sí. Como estaba viejita. Por lo que la policía le echó bronca al taller y estos demostraron la factura de compra. ¿Ok? O sea. Sí, sí, sí. Factura falsa y súper patito. Pues sí, porque la factura era de él. O sea, yo no sé. O sea, si el abuelo se le heredó. Sí, porque no tenía nombre, sí, es cierto, sí, es cierto. Ya no iba a recuperar la camioneta tal cual como estaba. Ya solo era un montón de chatarra desmadrada por lo que me resigné. Pero pues obviamente el mecánico estaba cagadísimo porque la revisión policíaca trajo una inspección de seguridad y esas cosas que checan que el negocio esté bien y no salió bien parado el señor. Por andar comprando camionetas con una factura chica. Pues como quería, como quería. Exactamente. Este, por lo que decide levantar una demanda de estafa en contra de mi tío. ¡Ya valió madre! Que esas demandas de estafa yo necesito que me pasen los... Pásame los datos de tu abogado. Pásame el machote. Exactamente. ¿Cómo se hace eso? ¿Y en dónde la metes o qué? Bueno, a ver, ¿quién metió la demanda ahí? ¿El señor mecánico? ¿El mecánico? O sea, a ver, este chavo metió una denuncia de que le habían robado la camioneta y el mecánico, como le dieron una factura falsa, metió una demanda de fraude. Ok. Y pues hasta... Güey, nunca me había pintado las uñas, qué difícil es, amigas. Es muy difícil, pero es muy satisfactorio. Sí, me va a quedar horrible. Pero... Está chinchudo. Ok. Entonces, demandó al tío por estafa. Y pues hasta aquí va la cosa. El mecánico lo demandó por un dineral que yo sé que nadie en la familia tiene, por lo que se fue a prisión preventiva. O sea, el tío. Ajá. Por lo que se afronta a una pena mínima de tres años después del juicio. Pero pues el tío feliz, ¿no? A decir, estoy aquí sin chambear, güey. Me dan de comer. Pues lo mismo, ¿no? Lo que ya hacían, dice. Este... Por lo que se afronta a una pena mínima de tres años, después del juicio. Mi familia sabe que yo me moví. Se hizo un desmadre. O sea, que él se movió a declarar que... Sí, sí, sí. O sea, que él empezó el desvergue. Se hizo un desmadre y ahora todos mantienen su distancia conmigo. Yo sé que no estoy mal. Que le den a ese culero en el bote. Pero, ¿ustedes qué piensan? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Pues es el pasadez de lanza, ¿no? De repente aplican la de... Es que es familia. ¿Cómo nos vamos a pelear con ellos? Siempre, siempre, siempre. Ay, chinga. No, pues si se pasó de lanza, yo creo que sí. Sí se pasó de lanza. Porque por lo menos le pudo haber avisado. Como de, oye, mijo, tenemos una necesidad y vamos a vender la camioneta. Sí, hasta división, ¿no? Te va a tocar de a tanto. No, no, no. Ni siquiera con la división. Pero como que creo que aquí no es tanto el hecho de que vendieran la camioneta, sino la falta de respeto. La falta de respeto de que lo traten de chamaco meco y de que tú cállate. O sea, güey, por algo se la dejó el abuelo, ¿sabes? Exacto. Pues es comunicación. Le hubieras preguntado. Aparte, ¿sabes qué? Digo, yo ya me voy a poner bien sentimental. Pero qué tal que era lo único que le dejó el abuelo y le tenía un valor sentimental, ¿sabes? También eso, sí, sí, sí. No era solo la camioneta. ¡Abuelito! Sí, porque era viejita, ¿no? Igual y no decías, no, pues no van a andar por allá luciendo el camionetón. Pero pues lo quería porque era del abuelito. Entonces también es como desprenderse de algo. A la vez de que te agandallaron una cosa, te estás desprendiendo de algo que querías un chingón. Yo creo que sí, la neta. Sí, no estás mal. Definitivamente no estás mal. Digo, honestamente, qué mala onda que a tu tío pueda pasar tres años en prisión. No se lo deseo a nadie. Pero, pues son las consecuencias de sus actos, ¿no? No entiendo bien la onda de prisión preventiva. En México, o creo que en general, ¿no? O sea, creo que todos los países. Antes de que te metan a la prisión sentenciado, ¿no? Te meten a la prisión como para que no te vayas a apelar. Ah, no, no, no. Entonces, te hacen cuenta que te dicen como de, ah, pues te voy a agarrar y te llevo a los separos. Y de ahí, si alguien viene a declarar como en tu contra o lo que sea, te llevo a prisión. Es como la sala de esperanza. Es la sala de esperanza. Es como el purgatorio. El purgatorio, justo. Justo lo que iba a decir. El purgatorio antes de que te manden al cielo o al infierno. Y ahí estás hasta que te den fecha de juicio. Ok. Que se puede alargar un chico. Así como pasa en México. Y en México creo que es un súper problema. Porque creo que hay muchísimas personas. Esto lo sabrá Sofía Niño de Rivera o su primo. Hay un chingo de personas que no han tenido un juicio y están en la cárcel desde hace años. ¿Ah, sí? ¿En prisión preventiva? ¿Esperando? En prisión preventiva. Pero de que te estoy hablando de 10, 12 años en prisión preventiva. Sí. Sí, sí, es un tema. Sí, sí, sí. Y como a nadie le interesa, pues nadie hace nada. O sea, por ese lado es esta cañón porque, pues así como son las leyes, sí se puede tardar un ratillo. Sí. Se puede tardar un ratillo ahí. Ese era de 5 años, pero lleva 12 esperando que le den esos 5. ¡Wow! ¿Cierto? Sí, es cierto. Sí. Pero es que son las consecuencias de sus actos. Falsificó una factura y se robó la camioneta. La neta. O sea, porque será muy su tío y habrá sido muy la camioneta del abuelo y todo esto, pero legalmente no era suya. Ajá. Y bueno, pues son delitos, sigue siendo un delito aunque seas el tío o el primo o el sobrino, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, ya ves que aquí hay como delitos que se persiguen de oficio y delitos que necesitan, no me acuerdo cómo se llaman los otros, pero que necesitan una declaración, este se persigue de oficio porque es robo. Entonces, pues ya no hay... O sea, por más que... Ah, no, es fraude, ¿verdad? Fraude. Yo creo que es... Ajá, yo creo que lleva varias cosillas ahí. Ok. Bueno, el del fraude sí lo pueden quitar, pero el de robo se tiene que perseguir de oficio. Ok. Sí, sí, sí. Mírala. Yo sé de fraude. Yo sé de lavar dinero. Vamos con el siguiente chismecito. Échalo, échalo, échalo. Va. Uy, esto está bueno. Ahí está. Mi esposa está obsesionada con el orden y la limpieza. Ajá. Siempre ha sido así. Tira las notas y los recibos en el escritorio asumiendo que son basura. Reorganiza mis pertenencias al punto de que me toma horas encontrarlas. Es algo que he llegado a aceptar. O sea, se resignó. Él dijo, ya. Sí, ya donde lo deje, yo lo busco. Él vive con Marie Kondo y ni modo. No estoy contenta al respecto, pero en general tenemos un matrimonio bastante feliz. Aparte de mi trabajo de oficina, de 9 a 6, soy paramédico voluntario. Esto quiere decir que nuestra guardia es en casa y solo nos llaman si hay una emergencia. Mantengo mis botas desatadas junto a mi cesto de ropa para poder ponérmelas rápido junto con mi uniforme. Ah, de a bomberos, sí, 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 sí. Si recibo alguna llamada en medio de la noche. Bueno, mi esposa ha empezado a amarrar las agujetas de las botas cuando los ve desatados. Ok. Hijo, ya también has dicho. Ay, no, 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 de veras contigo. Como si fuera su mamá, güey. Hay una emergencia y él, pero le pusiste doble nudo. Güey, justo. No, no solamente las amarra, sino que las aprieta y les hace doble nudo hasta el punto en el que necesito deshacer el nudo, abrir las botas, soltar un poco la cuerda para poder meter mis pies en ellas. Que si ustedes alguna vez han recibido entrenamiento de paramédico o lo que sea, es de la verga estarte como, ah, no puedo abotonarme. Sí, sí, no. No, y aparte la persona de la emergencia, ¿no? Sí, 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 sí. Porque el pobre güey tirado de, ahorita vienen. Ya vienen los paramédicos, no tardará. Sí, güey, o sea, él es el doctor, ¿sabes? O sea, no es la policía, no es, él es el doctor. Sí, güey, está de la verga. Bueno, pues bueno. Este, lo ignoré las dos primeras veces que tuvo una emergencia, pero la tercera vez que lo hizo me aseguré de mencionárselo al día siguiente. Le dije de manera muy tranquila. Cariño, agradezco que quieras mantener todo ordenado, pero por favor no toques mis botas en el futuro. El tiempo es esencial cuando voy a una llamada y a las dos de la mañana no tengo tiempo para desatarlas y abrirlas. No es solo una molestia menor, son vidas humanas, así que agradecería que las dejaras en paz. Ella me volteó los ojos y dijo que estaba siendo dramático y que no me ayudaría manteniendo mis cosas ordenadas en el futuro. Ok, o sea, ya no le iba a ordenar nada. Nada, nada. Ella ya no va a ordenar nada porque no quiere que toque los, los destas. Pero ella nunca dejó de hacerlo. Ah, lo que te iba a decir, no creo que pueda, no creo que pueda no ordenar nada, ¿no? No importa cuántas veces se lo pedí, le dije o le rogué, ella solo se ríe y me dice, ay bueno, ya sabes cómo soy. Sigue haciéndolo de las botas. Sí, sí, qué puta desesperación, perdón, perdón. Es que esto me triguerea un chingo porque mi papá era así. Ok, ok. Mi papá arreglaba mis cosas diciendo que yo tenía un desmadre cuando era adolescente, pero las perdía, o sea, sabes de que yo había dejado cosas ahí y él las movía porque según estaba ordenando. Donde sea, ¿no? Y no, una vez me perdió un disquete porque tengo cierta edad, ¿eh? Tengo cierta edad en la que yo guardaba cosas en disquete, de los de tres y media, en donde estaba mi tesis, güey. ¡No! Sí, 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 y lo perdió. Ajá. ¿Y no tenías respaldo? No. O sea, ese era el respaldo, ¿sabes? ¡Sas! ¿Y tuviste que escribir otra vez la tesis? Sí. ¡No manches! Entonces, este chisme me triguerea, pero bueno. Sí, 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 ahí se ve la importancia. O sea, también si en algún momento la chica tiene una emergencia, tiene que pensar que hay un paramédico que seguramente su esposa le amarró mucho las agujetas, entonces no se puede desesperar, ¿no? Exactamente. Aguanta, aguanta ahí. Me aguanto, me aguanto. Este, bueno, ya sabes que no soy. La otra noche sonó la alarma por un caso de CPR en progreso. Fui a ponerme mis botas y una vez más estaban apretadas hasta el extremo. Así que me quedé sentado al borde de la cama maldiciendo, tratando de abrir mis pinches botas, eso ya lo agregué yo, mis pinches botas y sintiéndome estresado por la situación. Mi esposa abrió los ojos, me miró somnolienta y me preguntó, ¿qué no vas a ir a esa llamada? Sé que estuve mal aquí, pero aventé la bota contra el suelo y le grité, sí, ya me tengo que ir a la pinche llamada. Y habría estado afuera de la puerta hace cinco minutos, excepto porque alguna estúpida hija de puta decidió amarrar mis pinches botas otra vez. Es que aparte se ve que no les hacía moñito, o sea, no era como... No, no, era nudo doble. Dejar la moñita, oye, tampoco te pases de lanza y la gente de la emergencia, ¿por qué vienen crocs, señor paramédico? ¡Qué bonitas crocs! ¡Qué bonitas sus pantuflas! Pero eso no es el reglamento. Bueno, el chiste es que sí se le fue como gorda en tu hogar. Mi esposa se levantó sin decir una sola palabra, entró al baño y cerró la puerta. Abrí mis botas y salí a la llamada. Cuando llegamos, la policía ya había logrado salvar a la persona, así que no tuve que hacer CPR. Pero yo estaba sudando y temblando, pensando que mi retraso pudo haber costado una vida. ¡Qué estrés, güey! ¡Qué estrés! O sea, porque alguien llegó antes, ¿no? Sí, o sea, porque estaba la policía, si no... Llegué a mi casa y mi esposa no me habló. Me ignoró todo el día hasta que finalmente nos sentamos y hablamos. Dijo que la asusté mucho cuando me enojé, que pensó que la iba a golpear y que no sabía que yo era capaz de enojarme tanto. Perdón, pero es que, a ver, ya le colmaste la paciencia. Sí, 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 sí. O sea, ya de la gota derramó el vaso. Ándale, todos tienen como su límite, ¿no? Sí, sí, sí. Oye. Sí, güey, ya. Pero es que aparte ya te lo dijo 20 veces. Yo estoy bien en chila. Ya te lo dijo 20 veces. ¡Ya, basta! ¡Basta! ¡Mis cosas ya! Suéltame el brazo, papá ya. Bueno, este, que no sabía que yo era capaz de enojarme tanto. Nota. Nunca le he levantado la mano ni le he gritado antes. Absolutamente cero soy una persona violenta de ninguna manera. Me disculpé por gritarle y reconocí que no había querido enojarme con ella. Simplemente estaba frustrado con la situación ya que necesitaba llegar a la persona que necesitaba CPR lo más rápido posible y fue un retraso que no tenía necesidad de ocurrir. Que tiene razón. Una vez más, le rogué que no tocara mis botas porque literalmente está en juego la vida de las personas. Ella me dijo que si iba a reaccionar exageradamente y hacerla sentir miedo, entonces nunca más tocaría mis botas porque ella no quería vivir así. ¡Vaya! Pero es que no es por eso, es porque es paramédico. Güey, pero aparte ya, si ya se lo pidió, así no fuera paramédico y esto no fuera de vida o muerte, si ya te pedí veinte veces que no agarras mis cosas. Eso sí, eso sí. ¿Sabes? Sí, sí como... Y ni siquiera es como de, ay, no agarres nada en la casa, es... Solo esto. Solo esto que necesito. Sí, sí, sí. Anoche, antes de acostarme, tuve un mal presentimiento, así que fui a revisar mis botas. Estaba muy decepcionado al encontrarlas amarradas de nuevo. Ok. Exacto, Kenny, exactamente, exactamente. ¿Sabes qué? Es que, este, también siento que es algo que no puede controlar la chica, güey, ¿no? Justo, justo es lo que, o sea, yo tengo trastorno obsesivo-convulsivo y siento que esto es algo que la morra no está controlando, ¿sabes? Siento que es algo que no, con lo que no está podido. Ahora, pero tengo mis opiniones. Me voy a reservar hasta el final, pero tengo mis opiniones al respecto de esto. Este, así que decidí mostrarle lo que se siente. Fui a su closet y saqué sus tenis para correr. Desaté las agujetas de ambos y las quité por completo de los tenis. Los enrollé como cuando te los dan nuevos y los puse dentro de los tenis y me fui a dormir. A las seis y cuarto me despertó mi esposa gritando. ¿Cómo pudiste? ¿Por qué estás haciendo esto? Estás sosteniendo ambos tenis sin agujetas con lágrimas en los ojos. También, ahí sí estás siendo dramática, güey, ¿qué le pasa? A mi esposa le gusta salir a correr muy temprano en la mañana y sabía que quería salir lo más rápido posible. Sonreí y le dije, ¡ay, ya sabes cómo soy! Me gustan las cosas bien ordenadas. Ella continuó sollozando y salió del cuarto. Así que cuando finalmente se los volvió a poner, estaba lloviendo y ya no pudo salir a correr. Igual le hubiera agarrado la lluvia en la corrida. Igual le hubiera agarrado la lluvia. Te salvó de ahí, de que te mojaras. Es más, un rayo te hubiera partido. En realidad... Ya estaba enojada. Es más, no ibas a encontrar al de los tamales. Exacto. No, no, no. Exacto. Te ibas a resbalar. No iba a tener pan. Te ibas a resbalar, te ibas a caer, ibas a necesitar un paramédico. ¿Y qué crees? No iba a llegar. No iba a llegar porque no tenías tus pinches botas. Exactamente. En este punto... Ok. Así que cuando finalmente se las volvió a poner, estaba lloviendo y no pudo salir a correr. En realidad me siento bastante mal por eso, porque realmente solo quería retrasarla, no arruinar sus planes por completo. En este punto ella está alternando... Es bien buena onda. Es bien buena onda. Sí. En este punto ella está alternándose entre llorar e ignorarme. Reconozco que lo que he hecho ha sido bastante infantil y no constructivo en absoluto. Simplemente no sé qué hacer. Ella me dijo entre lágrimas. Admitiste que estabas equivocado por gritarme y luego te fuiste a desquitar de todos modos. ¿Qué te pasa? El problema es que para ella, una disculpa significa asumir el 100% de la culpa. Cuando me disculpé por enojarme, ella lo interpretó como si ella tuviera 100% la razón y que mis sentimientos eran completamente injustificados. Así que en este momento no me he disculpado por arruinar su ejercicio, porque ella interpretaría eso como que ella tiene la razón y no estuviera ocupada en tocar mis botas. He intentado tener estas discusiones, pero parece que no escucha. Tenemos una relación muy buena por todo lo demás, pero siento que este problema ha alcanzado un punto crítico y continuará provocando discusiones hasta que lo resolvamos. ¿Cómo puedo hacer las pases con mi esposa mientras le dejo claro que no toleraré que vuelva a tocar mis cosas? Que no toque mis pinches botas. Exactamente. Como contexto, o por si se lo preguntaban, no tiene TOC ni TDA. O sea, no tiene trastorno obsesivo convulsivo ni trastorno de déficit de atención, que también te puedes dar. ¿Pero quién le dijo o qué? O por lo menos no diagnosticado. Ya le he dicho varias veces que vaya con un especialista, pero se rehúsa. Ayuda, por favor. Tengo muchas opiniones. Tengo muchas opiniones al respecto. Sí, hay varias cosas ahí, porque aparte si no quiere ir a un especialista, bueno, ahí sí hace mucha falta que ella misma afronte lo que le está pasando y que sepa que no lo está controlando, ¿no? Claro. Pero ahí hay como... Pero hay layers, hay capas. Hay como que nada más de un lado las exigencias, ¿no? Es que... A ver. Por un lado, en general, yo veo esta historia, además de que sí está muy de la verdad que te están agarrando tus cosas, yo siento que la morra como que lo está manipulando. O sea, porque ella es la que claramente está mal. Sí, sí, sí. O sea, ella es la que claramente ya le pidieron 20 veces que no lo haga y no está entendiendo, o sí lo está entendiendo, pero no está pudiendo dejar de hacer lo que está haciendo. Ajá, es que ahí está la cosa. Y lo está haciendo sentir mal a él por algo que ella está haciendo. Sí, 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 sí. O sea, siento que para empezar ahí, ya para mí es un red flag. Aparte, cuando te dice la de, este, la de, ok, pues si no te gusta ya no lo voy a hacer, no voy a volver a tocar eso. Y llegas al otro día y está igual, es como... Pero es súper, es súper... O sea, eso de, ah, pues si no quieres que te amarre las agujetas, no voy a hacer nada, es súper manipulativo. Sí, claro. Súper... Y luego decirle como de que está exagerando y que no sea dramático y así, si esto fuera al revés y el paramédico fuera la morra y el vato fuera el obsesivo con la limpieza, ajá, ajá. Güey, le dirías amiga, sal de ahí. Sí, estaría súper cañón. Súper cañón. O sea, no tiene que haber gritos y sombrerazos. Tú sabes de eso. O sea, cuando dice aquí que lo está ignorando y que le deja de hablar, eso ya está en el violentómetro, ¿eh? Sí. Eso ya está en el violentómetro. Estoy haciendo manipulación también. No permite que haya una comunicación como sana entre los dos. Claro. Porque también, aparte, él dice, es que estuve mal al exaltarme y todo. Digo, estuve mal al... Al gritarle y todo eso. No, me refería a lo de las agujetas de sustenimiento. Cuando dice, estuve mal al quitarle las agujetas y fue infantil, pero no llegamos a nada. Pero es como, güey, tú ya intentaste hablar, ya intentaste un buen de cosas. Veinte veces. Y hasta llegó bien bonito a decirle, te pido por favor que no toques mis cosas. Y hubiera dicho, deja mis pinches botas, cabrón. Güey, yo le hubiera gritado como le gritó él desde el día uno. Sí. O sea, desde el día uno, güey. Porque aparte, este... Porque aparte, güey, le mueve sus cosas también. Eso quiere decir que si él decidiera como de, ah, voy a guardarlas en otro lado, igual la morra va... Digo, estoy hasta en especulación, pero igual la morra va a ir y se las va a mover. Ajá, se ve que la morra... O le ordena hasta el escritorio de la computadora. Sí, sí, sí. O sea, imagínate que tienes ahí un recibo de Sara de algo que quieres regresar. Porque la gente regresa las cosas ahora. ¿Y te lo tiró? Sí, te mueve cosillas ahí. Es que sí, te va afectando. Yo me volvería loca. O sea, no sé si esto sea especialmente a mí, pero yo no podría con alguien así. O sea, me volvería de verdad loca. Loca. Yo creo que nadie. Sí, yo creo que nadie. O sea, hay cierto nivel de orden, ¿no? Pero tampoco puedes de repente perder tus cosas o no estar preparado para situaciones o algo así. Es que de verdad... Si fueran de México y necesitas tener ahí tu mochila en septiembre para... Pues igual la morra sabe dónde... Ah, no, pero ella sí podría... Sí, 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 sí. O sea, la cosa aquí es él no sabe en dónde ella mueve las cosas. Ajá, ajá, ajá. Porque ella sí sabe dónde están sus tenis. Sí, claro. ¿Dónde están sus...? ¿Ya sabes? Es como cuando le preguntan a la mamá ¿Dónde está mi uniforme? ¿Y si yo le das en cuenta qué te hago? Pero la mamá las movió en este caso. Pero ella sabe perfectamente dónde están. Exactamente. Sí, entonces... Sí, Kenny, adelante. Dos cosas ahí. Ajá. Uno, bro, cómprate unas botas con velcro. Es que no sé si sean del uniforme. O sea, no sé si el uniforme tenga que ser como específico. Ajá, igual y debe de ser de una forma. Y dos, la morra es... Está loca. Ajá. O sea, ¿sabes qué? Está loca, bro, está loca. Está loca, bro. Ya te dije, mi amor, porfa, ¿puede morirse alguien si...? Yo creo, yo creo, honestamente, que la morra sí tiene trastorno obsesivo compulsivo. Sí, yo también pido. Es que no quiere irse a diagnosticar. Ajá, yo creo que más bien necesitaría... O sea, más bien, este vato le está pidiendo que por favor vaya a que la diagnostiquen si es que tiene o si no. Pues pasa a ver. ¿Crees? Sí, claro. Pero, güey... Te voy a amarrar la bota para que llegues tarde y es mi broma. Ja, ja, ja. Eso... Todavía se burla diciendo, ay, no seas así, ya sabes cómo... Eso, eso es de broma. Eso es de que, güey, me vale ver... Pero no es broma, güey. O sea, neta, sí puede, puede morir alguien, güey. Pues no, no dimensiona... Ponle, ponle, ponle que eso es un juego la primera vez. Y ya, lo sacaste de tu sistema. Ay, qué padre, qué cagada. No lo vuelves a hacer, güey. Bueno, es que ahorita con lo que están diciendo también puede ser... O sea, digamos que si a la morra le caga que su novio sea paramédico, sí lo podría hacer como para chingar nada más. O sea, como de igual y que algún día lo suelte, güey, para... Ah, no mames, me caga que seas paramédico. Que salgas a las dos de la mañana o a lo mejor y piensa que va a otras cosas o algo así. Entonces, evitemos ese pedo. Que no es una mala idea. Ajá, ajá. O sea, dentro del pensamiento catastrófico que puedes tener, pues sí puedes generarte ideas de ese tipo, ¿no? Y sabes que no me gusta que hagas eso. Entonces, también podría ser posible una cosa así de... Si te jodo hasta que te desesperes y ya no lo hagas. Qué horror. Pero, o sea, es que sea lo que sea, o sea, cualquiera de estas conjeturas que estamos haciendo nosotros, déjala. O sea, de verdad, déjala, güey. O sea, porque si es... Si tiene la paranoia y el pensamiento catastrófico como de que la estás engañando y por eso te los amarra, déjala. Si lo está haciendo de cagado y no entiende que corren el peligro de la vida de las personas, déjala. O sea, yo ya con que toquen mis cosas lo dejaría, pero bueno. Eso te lo paso. No sé. O sea, para empezar, yo creo que ellas sí tienen que poner... Es que creo que hay dos cosas aquí muy importantes. Uno, el hecho de que la morra... Las botas. No puede dejar de tocar sus botas y sus cosas. Y dos, el hecho de que la morra claramente está manipulándolo porque... Si él se disculpa por algunas cosas, ella dice... Claro, porque yo estoy bien. Claro, y en los tenis, él llorando, ¿no? De no, ¿por qué hiciste esto? Exacto. Entonces, más bien, yo creo que sí tienen que ir a que la diagnostiquen de algo. Sí. ¿Sabes? Sí, pues debería ir con un especialista y hablar bien el asunto. O tal vez hasta en pareja, ¿no? Sí. Poder hablarlo y... Igual, yo les recomendaría que ella fuera a terapia para que vean que no tenga trastorno obsesivo-compulsivo o trastorno de déficit de atención. Y aparte a terapia de pareja, porque claramente estos conflictos no están siendo parejos entre ustedes. Ajá. ¿No? Sí, sí, sí. No, antes. Es un gran chisme. Sí, chismesazo. O sea, pobre de ti, pero gran chisme. Güey, yo así toda triguería. No, ¿cómo es posible? Y la comparación de las acciones, así como de... No mames, no voy a poder salir a correr, güey. ¿Qué te pasa? No tiene comparación. No puedo ir a hacer RCP, güey. Es que justo no hay comparación, güey. No, para nada. Para hacer RCP contra ir a correr. Sí, 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 sí. Para ir a correr que corres todos los días. Y aparte estaba nublado porque llovió. Sí. Pero bueno, vamos con el siguiente chisme. Échalo, échalo. Vamos con el siguiente chisme. Estuvo bueno este. Estuvo intenso. Ok. Dice así. Estoy mal por permitir que mi hijo se pinte el pelo de los colores del orgullo bisexual y contestarle a su tía. Ok. Pues es tu hijo, ¿no? O sea, qué chingue nos somos de todos. Ajá. Tengo 47 años y un hijo de 16. Ok. Mi esposa falleció hace aproximadamente 5 años, cuando el chavo tenía 11 años. Por lo que solo somos mi hijo y yo. Tengo una hermana menor de 39 años que es muy conservadora y aunque no es abiertamente homofóbica o racista, deja bastante claro lo que piensa. Es del pan. Es que dicen, no tengo bronca, pero que no se besen, ¿no? Es del pan lo que estamos hablando. Es panista. Es panista. Ella marchó por la familia. Sandra se llama. Curiosamente, su esposo se divorció de ella hace aproximadamente un año, después de estar casados por más de 20 años y tener tres hijos juntos, todos mayores que mi hijo. Ok. Y ahora el señor vive felizmente con un hombre. ¡Ah, poco! ¿Sabes qué? Bien por ti. Sí, sí, sí. Bien por ti. Sí, güey. Claramente, mi hermana está muy afectada por todo esto, así que nadie habla al respecto. También muy mexicano no hablar las cosas abiertamente. Tiene la idea de que seguro pasa y dicen, es a la que dejaron. Es a la que dejaron. No, se fue con otro. No, y deja de eso. Seguramente cuando no está la hermana, entre ellos dicen, ¿ya viste que el Carlos? Claro que sí. Anda con otro hombre. Pero es una onda ahí de que no lo hablemos de frente, nada más digamos, hay murmullos por otros lados. Claramente mi hermana está muy afectada por esto, así que nadie habla al respecto. Recientemente, mi hijo se acercó a mí y me preguntó si podía decolorarse el cabello y pintárselo con los colores de la bandera del orgullo bisexual. Ok. Obviamente, esto fue una sorpresa, ya que nunca antes había mostrado interés en ese tipo de cosas. Así que le pregunté por qué. O sea, yo hubiera asumido que es bisexual, pero ok. ¿Por qué no quieren los colores? Papá, necesito lubricante anal y me voy a pintar el cabello de la bandera del orgullo bisexual. ¿Por qué? ¿Y eso por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué? Él me dijo que una chica en su escuela había sido gravemente buleada por declarar que es bisexual y que ahora un grupo de estudiantes se iba a pintar el pelo en forma de apoyo. Ah, muy buena onda. Muy buena onda. O sea... ¿Y ustedes pensando qué? Sí, y nosotros diciendo que no es sexo. Y no tendría nada de malo. No tendría nada de malo si fuera. Porque ¿qué tal que sí es? No importa, no importa. ¿Eso fue el bullying? La amiga soy yo, así. Bueno, mi esposa y yo siempre habíamos acordado que no habría cambios importantes en la apariencia. Por ejemplo, pintarse el cabello, tatuajes, piercings, hasta que nuestro hijo cumpliera 18 años. Pero esto parecía... Creo que el cabello... O sea, no es un tema tan permanente, ¿no? No, solamente porque a veces es como institucional el pedo en las escuelas y así, pero pues en realidad no. Bueno, hasta que cumplía 18 años. Pero esto parecía una buena razón para romper esa regla y estaba orgulloso de que estuviera defendiendo a una compañera. Así que no solamente le di permiso, hasta pagué por ello. ¡Ea! ¡Eso! ¡Buen papá! Buen papá. Sí. Mis padres sabían de esto, o sea, los abuelos... Hasta le compré el lubricante. A base de agua, ¿verdad? ¿Base de agua? Ok. Mis padres, o sea, los abuelos, sabían de esto. Pero hasta el fin de semana pasado, mi hermana no lo sabía. Tuvimos una carne asada familiar que organizé en mi casa y mi hermana quedó horrorizada cuando vio el cabello de mi hijo. ¿Cómo quedó? Horrorizada cuando vio el cabello de mi hijo. Me dijo que necesitaba pintarle el cabello de nuevo de color café antes de que malinfluenciara a los niños más pequeños de la familia y los llevara hacia el pecado. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Es el gay de inicio, ¿no? Es la droga de inicio. Es el Pokémon. ¿Dónde está el pecado? De Belzebú. Básicamente, le dije que esto no era asunto suyo y que si le molestaba tanto, se podía ir. Ella fue directo hacia mi hijo con una gorra en mano y le dijo que si no lo usaba, lo echaría de la comida. Entre paréntesis, en su casa. Estaba en su casa, ¿no? Estaba en su casa. Y que su apariencia, el cabello azul, morado y rosa, iba a convertir a sus primos más jóvenes en homosexuales. Sí, porque así es como se hace. Así es como se hace. Así es como se hace en los homosexuales. Son las hormonas del pollo y estar viendo colores. Son las hormonas y estar viendo colores. Y estar viendo a la banda que está muy feliz vistiendo colores, eso es lo que dices, ¿no? Ahí es cuando uno dice, ¡ay! Como que mi próstata palpita. Exacto. Sí, es que los colores son peligrosísimos. Aguas ahí. Cañón. En ese momento, mi hijo dijo en voz alta, ¡claro! Porque Dios no lo quiera y ellos se divorcien de sus miserables esposas para ser felices con otro hombre. Eso era un rost, ya. Ya, pero bien violento, güey. Bien melicoso se vio el chavo. ¿Alguien? Porque ¿alguien? Mi hermana rompió en llanto y salió enfurecida. Nuestros padres obviamente no estaban encantados, pero no culparon a mi hijo. Y mi hermano, que él tiene los hijos pequeños de los que estaba hablando la señora, de 4 y 6 años, pensó que era muy gracioso. Terapia de color, señora. La señora bien asustada por los sobrinos y el papá de tal. Ni vela en el entierro tenía la señora, ni eran sus hijos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Al día siguiente, mi hermana me llamó queriendo saber cuál era el castigo de mi hijo. Y le dije que no había ninguno. Ella lo atacó primero y él tenía derecho a defenderse. Ahora, mi hermana se niega a hablar conmigo y está en casa de nuestros padres, aparentemente completamente angustiada y fuera de sí. Nuestros padres están enojados conmigo ahora por no considerar sus sentimientos y señalaron que yo estaba hecho un desastre cuando mi esposa murió. Y que mi hermana fue muy solidaria conmigo. Entonces, ahora comienzo a pensar que podría ser el malo en esta situación. ¿Estoy mal? No, una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, que haya sido solidario el pedo. Se murió tu esposa. Eres homofóbica y racista. Ajá. Como que no le veo correlación. Para nada que ver. Yo, a lo mejor, y si tiene alguna emergencia la señora. Claro. Si se le descompone el carro o algo así, seguro su hermano le va a ayudar, güey. Nada que ver con que... Ay, se divorció, se le está pasando muy mal. Oye, hermana, ¿cómo estás? Si quieres, vente a la casa una carnita asada. Ahora, que también, si prefieren no hablarlo, pues no, ¿qué ayuda le pueden dar, no? Claro. Si lo están escondiendo ahí todo el tiempo. Si lo están escondiendo ahí todo el tiempo. Y aparte, pues, güey. No sé si ver colores homosexuales. No, perdón. O sea, ¿sabes? También échale la mano a la señora. Ajá. También deberían de decirle a la doñita, ya, no te pases, no, no, no. Adelante, Kenny. ¿La señora no se llama Sandra Cuevas? No se llama Sandra Cuevas. Güey, sí es cierto. ¿Supiste lo del Jardín Pushkin? No, ¿qué? Sandra Cuevas. Ah, lo de las esculturas de color y cosas. Ahí les va, ahí les va. Les voy a contar el chisme. Este chisme no es exclusivo y no es tan nuevo, pero ahí les va. Resulta que Sandra Cuevas, ves que es la delegada del Acuautemoc, ¿cierto? Ajá, ajá. Anda de una locura completa queriendo quitar todo lo que sea rótulo, todo lo que tenga color y todo es blanco y azul y gris. Y horror. Y entonces... De ahí puede venir la idea, ¿no? Ajá. Porque es que los colores nos vuelven homosexuales. Tacabrón, tacabrón. Exacto. Y entonces empezó primero con los puestos de lámina. O sea, le quitó todos los rótulos a los puestos de lámina, los pintó de blanco con el sello de la delegación. O sea, ahora ya no pueden decir así como supertortas calientes. No, ya no. Ya no sabes qué vende ahí. Este, alcaldía. Alcaldía. Alcaldía Cuauhtemoc. Porque ahora, al parecer, el alcaldía Cuauhtemoc es el patrocinador oficial de toda la garnacha en México. Ajá, ajá. Sí, güey. Tortas alcaldías. Exactamente. Como cuando hacen concierto de Botban y así. Súpertortas calientes, alcaldía Cuauhtemoc, ¿sabes? Que ponen este, cuando se ponen afuera de los eventos y ponen así como de, este, tortas niki-nicol. Ahorita vi, fuimos al de Post Malone y decía, post-a-malone. Eso. Eran tamales, güey. Eso debía de haber hecho Sandra Cuauhtemoc. No, hubiera incentivado la economía cañón, güey. Le faltó visión. Sí, 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 sí. Bueno, pero el chiste es que el siguiente, la siguiente víctima de esta, de esta cacería de colores fue el Jardín Pushkin. Que el Jardín Pushkin tiene juegos de concreto para niños, escaleritas, tiene que si sus, sus elefantitos, todos estos, ¿no? Sí, muy colorido y muy bonito. Muy colorido y muy bonito. Y aparte era un estilo de arquitectura muy mexicano de los 70s. Sí, sí, sí. O sea, era como algo muy representativo del país. Y ella dijo, a mí no me están gustando todos estos pinches colores. ¿Qué es eso de que el rojo, el azul? No, 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 no. Todo me lo pintas de blanco. Y entonces, o sea, fueron todos a pintarlo de blanco. O sea, morra, ya agarró laica, ya como si fuera su casa, ¿no? Sí, sí, sí. No me gusta esto, cámbialo. Cámbiamelo, cámbialo. Píntame esos juegos. Bueno, pues ahora los niños están cayendo y partiendo su madre, güey, porque los colores ayudan a medir las distancias cuando estás chiquito. Y como ahora todo es blanco. O sea, ¿neta sí les están pintando? Sí, sí, güey, sí. Y entonces hay una parte que son como unos bloques de concreto que los niños se subían y se bajan. Ajá, y ahora están todos en color. Y ahora se están dando en la madre porque no pueden medir la distancia porque todo es pinche blanco, güey. Guau. O sea, está el sol. Aparte el blanco es mucha luz. Ajá, ajá. Es un juego como de niveles. Entonces, ves todo blanco, no sé en qué momento baja o sube. No. Es como cuando los escalones son del mismo piso. Sí, sí, sí. ¿Así? O sea, ¿así declaró algo? No declaró nada. Ella dijo que ella estaba bien y que le valía verga. O sea, como esta señora. O sea, pídenme perdón, pídeme perdón por pisar mi blanco. Así. Fue al parque y le puso una gorra. Exacto. Al parque. ¿Por qué tienes estos colores? Te voy a correr de mi alcaldía. Pero, oye, sí, ¿qué está pasando con esta guerra en contra de los colores? No tengo idea. Porque estoy de acuerdo. O sea, los niños que estaba convirtiendo en homosexuales y mal, influenciando hacia el pecado, tienen cuatro y seis años. O sea, no creo que sepan qué quiere decir. Ajá. ¿Sabes? También, también todo eso, como los niños están en otra onda. Es más, me sorprende que ella sepa qué quiere decir, porque claramente es boomer, güey. Pues a veces, tal vez se informó solo para ponerse al pedo en contra, ¿no? Pero yo creo que está chido. O sea, el papá. Le llegó una notificación en Facebook de los nuevos colores del diablo. Como, ¿qué estarán haciendo tus hijos ahora? Esto es lo que juegan los niños. Exacto. Estos son los nuevos colores del diablo, virales en internet. Como cuando satanizaban los tazos. Lo mismo. Los Pokémones. Sí, los Pokémones. Las tarjetas de Yu-Gi-Oh! Así con eso, así con los colores ya. Pero, oye. De papigas del diablo, o sea, todo. El papá, el papá súper bien. Bien, güey. El papá, súper bien. Súper bien. Súper abierto y acá, o sea, aunque tenía sus restricciones de no haber cambios físicos importantes, güey, cuando llegó la hora de que su hijo decidía por él mismo que quería hacer algo, lo apoyó. Eso está bien chido. Me gustó mucho, me gustó mucho. Aparte, creo que es una onda también de que como que son papás que tienen hijos jóvenes y esa onda y... Y qué padre que, pues, esté criando a su hijo. Exacto, como que abren su pensamiento también, dejan de ser conservadores, aunque se ve que su familia es medio conservadora, güey. Claramente. Bueno, no, solo es la señora, ¿no? Solo la señora, ¿verdad? Porque el hermano se rió, los papás dijeron, ah, chido, ¿sabes? El hermano dijo, sí, cierto. Sí, pero me encantó, me encantó el hecho de que la señora quería correr al niño de su propia casa. Con la autoridad de absolutamente nada. Esa sí es Sandra Cuevas, güey. Esa sí es Sandra Cuevas. Que, por cierto, me encanta el mame de que Sandra Cuevas y la Becha Cat son la misma persona. No, no lo he visto. Está muy carajo. Si las ves, o sea, yo no digo que sean la misma persona. Lo único que digo es que no las hemos visto a las dos al mismo tiempo en el mismo lugar. Pero sí. Sí, tal vez es así como Spider-Man y es de otro multiverso, ¿no? Entonces sí son la misma persona, pero de diferente. Pero Sandra Cuevas es la villana. Sí, es un multiverso, Bellacare es un multiverso donde los panistas son reguetoneros y así. Uf, qué joya. Todos felices. Oye, bebé, pues bueno, hemos llegado al momento de la noche. En el que ojo por ojo. Ok. Diente por diente. Chisme por chisme. Tengo que contarnos un chisme. ¡Ay, yo cuento un chisme! Ok, ok. Mira, puedes contarnos un chisme si ya tienes uno pensado. Ajá. O puedes agarrar una pregunta de la tómbola de preguntas y contarnos una anécdota. Va. Ok. A ver. Estos los dejan los invitados pasados. Y yo no sé de qué vayan. Si te toca algo de popó, por favor, no lo contestes porque eso fue Edwin. Adelante. Ok. ¿Tengo que decir la pregunta o no la digo? Sí, díla, díla. Ah, va, 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 va. Dice aquí. ¿Cuál ha sido tu peor encuentro con una Karen? Wow. Aquí creo que se referirá a Karen de los gatos o a alguien que se llame Karen. Esa es la Karen de Estados Unidos que dicen que iba a hablar con tu gerente, ¿ya sabes? No. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Nunca has visto esas? No. O sea, son estas mujeres que como que no tienen nada que hacer en la vida, yo siento. Sandra Cuevas. Ándale. O sea, tipo Sandra Cuevas, pero no panistas, sino como de que son estas mujeres que no tienen mucho que hacer en la vida y entonces que llegan al Applebee's y si les sirvieron el té helado sin hielos, dicen quiero hablar con tu gerente y entonces la empiezan a hacer de pedo con el gerente, ¿sabes? Y luego llegan sin el recibo de, de, sin el recibo de las, de la Sara, de nueva de la Sara y quieren regresar cosas que son de otra tienda, ¿sabes? Claro que sí, tengo historia con una de esas. En un, en un show de comedia van a... ¿Para qué van? Para empezar, ¿para qué van? ¿Para qué van? ¿Para qué van? En un show de comedia tenía esta onda de que en las mesas de enfrente se habían sentado un grupo de amigos, pero sus otros amigos se sentaron en las mesas de hasta atrás y, y pues les comentaron, no van a estar separados, pero no importa porque, pues es un show, no pueden estar hablando y acá. Claro, o sea, igual tienen que estar poniendo atención. Pues la chica estaba hablándole a su amiga desde la mesa de enfrente hasta la mesa de atrás durante el show. ¿Pero qué le decía? Como, ay, güey, como nuestra prima. Sí, 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 y aplicaba la de, no mames, ya llegó no sé quién, aquí está, dice que él otra vez, así, o sea, platicando cosas. Ay, no, güey. Y no era... No son esas personas. No era... Qué dito, o sea, era súper duro, toda la gente queriendo escuchar el show. Ella, ella como en peda casera. Ajá, exacto. Entonces pasó que los meseros le dijeron así como, ven, este, nos permites porque está el show y no sé qué, y los morros le decía que sí, pero luego dijo que no. O sea, seguían hablando, seguían hablando, ¿no? Y llegaron otra vez, este... Ah, bueno, los comediantes también se subían y se los aventaban con un chiste sutil, luego con un chiste más brusco, luego directamente les dijeron cállense a la verga. Ya cállate la verga. Y no se callaban, o sea, seguían hablando. Oye, no amarrarán las agujetas de su... Porque claro, la mente no está entendiendo. No, seguían hablando y, este, después les dijeron así como, es que de verdad necesitamos por el show, y dijeron, pues sácanos, o sea, no nos vamos a ir, aquí estamos, o estamos hablando y ya, no se va a hacer nada. Este... Pero, ¿para qué fueron? No sé. O sea, ¿sabían a lo que iban? No lo sé. Y después todavía, ya cuando había acabado el show, ellas seguían hablando ahí y ya habían hecho enojar a los meseros, o sea, ya los habían hecho tan bien cabrón. Bueno, pues entonces la señorita agarró su teléfono y dijeron, miren el maltrato de estos meseros, miren el maltrato de este lugar. Cien por ciento es una Karen, bien. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta cuando haya videos. Vean el maltrato de este lugar, estas personas nos estuvieron atendiendo mal todo el tiempo, nos querían sacar y nosotros estábamos consumiendo normalmente, ya sabes, ¿no? Sí, 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 sí. Y en eso se acerca con el teléfono a joder al mesero, o sea, directamente como de verdad que tú nos trataste mal. Mírenlo, mírenlo, esta es su cara. Y el mesero aplicó la de, güey, no me estén chingando, así como de que medio, medio aventó la cara, ¿no? El teléfono y se fue enojado. Bueno, pues, la sucedicha Karen, este, clausuró el lugar. ¿Cómo clausuró el lugar? O sea, por un rato, o sea, por tenía por ahí una conocida o ella misma estaba dentro de la política, no sé, algo así, y ya sabes que fueron revisión, permisos, cerrado. Ya sé de qué estás hablando. Ya me acordé de esta situación. Ah, bueno, pues yo estuve en ese show. ¿Tú estás en ese show? Ajá. Pero es que yo ya no, o sea, yo no me sabía esa versión, yo me sabía la versión de ella. Ah, ok. Que justo, que justo, según ella, lo que había pasado es, yo no la conozco, o sea, esto no es, no, no, según ella, lo que había pasado es que ella sacó su laptop y estaba trabajando y le dijeron que tenía que cerrar la laptop y que no podía trabajar. Estaba gritando. Estaban gritando, cabrón. Estaban borrachas. No. Es que a mí me tocó una vez, en otro show, en el tercer piso polanco, que en Paz Descanse, que venían unas amigas y estaban borrachas. Ok, ok. Sí, 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 pasa que cuando están borrachas suelen hablar mucho y así. Y estaban hablando muy alto y estaban como conviviendo con el comediante, ¿sabes? Con el comediante, sí, sí. Como cotorreando. No, es que esta gente no hablaba, no hablaba con el comediante, o sea, hablaban ellas y gritaban y acá, o sea, entraron los meseros en algún momento y les dijeron a los comediantes así como de, pásense de lanza. O sea, neta, ya les dijeron sutilmente que se callen, no les están dejando dar el show, pues pásense de lanza, o sea. Evidencienlos. Ajá, evidencienlos, hagan que la gente trate como de sacarlos. Pero pues, ¿qué necesidad? Digo. Pues porque ya no podían, este, de forma, o sea, de forma. No, 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 no me refiero a qué necesidad de evidenciarla. O sea, me refiero a qué necesidad, si claramente no quieres estar ahí, pues güey, te paras y te vas. Ajá. Igual nos vas a interrumpir en lo que dices, con permiso, con permiso, con permiso, y te va saliendo. Pero es mucho mejor a que estés interrumpiendo todo el show. Pero es mejor a que estés interrumpiendo, porque no solamente es que te odiaran a ti personalmente, porque claramente no es cierto, porque no es solamente que odien al comediante o lo que sea, es que pues la gente pagó por ir a ver un show. Exacto. Toda la gente, pues quería estar ahí. Y yo entiendo que de repente a lo mejor y puedes llegar a un lugar y haya un evento de stand-up y tú dices, güey, al chile no quería ver esto. ¿Qué nos ha pasado? ¿Te acuerdas cuando estábamos que tuvimos show y que había una mesa hasta enfrente que estaban platicando entre ellos y que no nos volteaban ni siquiera a ver? Sí, sí, sí. Ah, justo, justo. Entonces, pues si hay gente así, de repente... Él trabajaba en la Telmex o algo así. Porque me acuerdo que le dije, yo no voy a tu negocio. Yo no voy a tu negocio a chingarte o algo así, le dije. Pero bueno, pasa que esa gente o se engancha o se va. O me quedo en el show o me voy porque pues no es mi ambiente, ¿no? Pero ellas no, era una insistencia de quiero chingar el asunto. Entonces, después del primer comediante, segundo, tercero, del cuarto, ya estaba hasta la madre de todos. Ya el público, los meseros, ellas mismas, los comediantes, ya todos estaban muy... Güey, qué mala onda, qué mala onda. O sea, sí está feo que sean unas carens así. Sí, claro. No, porque si hubiera estado con la compu chambeando... Hay gente en el lugar chambeando con compus. O sea, bien, pues, trabajar ahí sin hacer ruido y ya, y estar durante... Sí, porque me acuerdo que ella creo que lo que había puesto es eso, que tenía la compu abierta y que estaba trabajando y que creo que grabó un story que le dijeron que no podía grabar o algo así. No me acuerdo, no me acuerdo muy bien. Eso también fue parte, ¿no? Como de que guardaran silencio y había una persona ahí que estaba grabando, pero grabado todo el show. Así de que te das cuenta... O sea, tú sabes cuando alguien levantó... Vamos a hacer un paréntesis aquí para las personas que nos están viendo y que vayan a ir al show de Noche de Chicanas. ¿Tienes show? Tengo show. Pero no es de buena etiqueta grabar todo el show de una persona que van a ver. Pueden grabar stories chiquitas, 15 segundos, pueden hacer boomerangs, pueden grabar un story y ponerle música encima. Exacto, una fotito, lo que ustedes quieran. Pero no es de buena educación, porque sí lo hemos visto. O sea, yo he visto personas que están así y que yo ya llevo tres chistes y siguen así. Y siguen grabando. Entonces uno no se da cuenta. No es un concierto, amigos. Exactamente. Y este... Entonces te das cuenta de que si tuvo el teléfono dos minutos, no hay falla, ¿no? Pero de repente ya es mucho tiempo. Sí, sí, sí. Llevan más de diez. Entonces ahí es cuando los meseros ya se acercan. Y te dicen, ¿no? Y te dicen, sí, sí, sí. Porque hay lugares donde definitivamente te dicen que no saques teléfono. Pero ahí se portan chido. O sea, te dejan grabar historias y todo. Pues es que, mira, finalmente también es publicidad, ¿no? O sea, lo único que estamos... Lo único, los establecimientos y los comediantes y en general las personas que performean, no queremos es como... Sobre todo para los comediantes. Porque, por ejemplo, si tú vas con un músico y grabas el concierto, pues igual toda la gente ya conoce la canción. Pero si estás grabando chistes, pues la gente ya no va a ir a vernos. Ajá. Porque ya se sabe el chiste. De repente pasa que suben tu video y se hace viral en un TikTok que ni es tuyo, güey. Es una cuenta que no es de nadie y tú... Y no te ponen ni siquiera quién eres. Ajá, no, ni etiqueta ni nada. Y es como, ay, ¿qué pasó ahí? O ya te están... Ya están vendiendo tu DVD afuera del Metro Hidalgo o algo así con tus chistes. Entonces... Ojalá. Quiero... Quiero conseguir el CD de... ¿El de Marcela? No, quiero conseguir el CD cuando salga de... Ah, ok. De haber sabido. Ah, claro que sí. Sí, va a salir junto con la cumbia de la alerta sísmica. Ah, sí. Sí, sí, sí. Van los dos ahí en el mismo. Grandes chistes. Vayan a ver ahí, Ra. Oye, pues sí, sí te tocó. Yo no sabía que tú habías estado en ese... Sí, sí me tocó. Y fue como, mala onda. Y luego todavía agarrar y decir, ¿sabes qué? Yo tengo poder, mijo. Te cierro el asuntacho. A mí me pasó una vez con una Karen, pero fue una Karen muy rara. Porque fue justo después del temblor del 2017. Ok. Y yo estaba sitiada ahí en el Parque México. Ajá. Ok. Y ya nos íbamos. O sea, ya habíamos estado una semana ahí. Ya habíamos repartido todos los víveres. Ya habíamos dado tencho a todas las personas que necesitaban refugio. Que necesitaban. Ya habíamos repartido todo lo que tenemos que repartir. Ya había pasado una semana y ya se había repartido. Y entonces la delegación nos dijo que ya nos teníamos que quitar. Que ya no podíamos estar ahí. Pero de todas maneras ya no teníamos nada que hacer ahí. O sea, no fue como que, ah, nos están quitando. O sea, no, no. Sí, sí, sí. Era una onda de, ya terminamos aquí la labor. Exactamente. Igual. Sí, sí, sí. O sea, más bien como que llegaron y nos dijeron como de, ah, pues les vamos a ayudar a recoger. Porque pues ya cada quien se tiene que ir a su casa. Es como cuando llega el de tránsito y te dice, no te puedes estacionar. Y tú, ya me iba, ya me iba, no hay falla. Ándale. Ándale. Bueno, pues no llegó una señora a gritonearnos a nosotros que éramos los voluntarios. Ok. Y a como a querer grabar un video de, miran cómo los están corriendo. Sí. O sea, ella no era parte. Ella no era parte. Ella nada más llegó. Ok. Y llegó como a querer denunciar que nos estaban corriendo y que el gobierno nos estaba reprimiendo. No sé. O sea. Creo que es esta onda de ser activista de TikTok, ¿no? Pero ser activista de TikTok, como, pero como de todos ponganme atención y oféndanse conmigo. Y entonces nosotros, los voluntarios, nos acercamos con ella y dijimos, no, ese no es el caso. Simplemente, pues ya no tenemos nada más que repartir. O sea, ya no hay víveres, ya todas las herramientas, pues ya las devolvimos a sus dueños que las habían prestado. Pues ya, ya, ¿no? Ya estuvo. No, no, no. Ustedes seguramente son de la delegación, están infiltrados, pero ya un trip. No, ya con todo el trip. Muy grande, güey. Son de un grupo de choque. Sí, sí. Un trip bien raro. Y entonces yo me acuerdo que yo le dije como de, hola. Toda calmada, yo toda zen. Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Shanique. ¿Tú cómo te llamas? ¿No? Y entonces le quería decir como de, mira, la verdad es que yo no soy de un grupo de choque. Yo soy publicista. Yo vine de voluntaria. Yo quería hablar con ella. Me empezó a gritar, me empezó a grabar. ¿Cómo te llamas? Y yo ya te dije que Shanique, o sea, ¿cómo? O sea, esta es información que se sabe. Ya irracional la señora, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces la manera en la que logramos que se le bajara de huevos fue otra de las voluntarias le empezó a gritar todavía peor, güey. Otra de las voluntarias le dijo, ah, ¿quieres venir a chingar la madre? Pues órale, ponte a trabajar, pinche vieja loca. Ándale, dóblale a la ropa. Sí, y entonces la puso a trabajar. Y ya se le quitó, o sea, se le bajó de huevos. Y yo dije, ah, órale, órale. Aplicó, creo que fue algo parecido a lo que aplicó el señor cuando desamarró los tenis deportivos y los metió ahí. Sí, 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 sí. Por eso yo te la hago peor. Exacto, se la aplicó, pero le dijo, quítate que ahí te voy, ¿eh? La diferencia es que aquí la señora no se puso a llorar. No, la señora dijo como de, ah, sí, sí, está bien. O sea, ¿sabes? Sí, 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 sí. Pero ese es mi único encuentro con una Karen, creo. Güey, está chido. Está, ajá. Te digo que esta banda como que quiere llegar y mostrar las injusticias en redes y cosas así. Sí, el otro día vi un video de estos güeyes que son como abogados y que tratan como de ayudar a la gente del tránsito y así. Y estaba un güey, este, un motociclista con unos policías de tránsito. Estaban así platicando en una esquina como en un callejóncito. Entonces llega este güey. En el punto, dice. Llega este güey según abogado y agarra y dice, ¿por qué te trajeron para acá? Ya te trajeron hasta acá, ¿verdad? ¿Te quieren sacar un barro? ¿Cuál es la situación, compañero? Y el güey le dice, son mis compas, estamos platicando. Así como de, no está pasando nada, güey. Estamos aquí tranqui, güey. Están en la esquina. Pasa. Nada, pero te digo, hay gente que va por la calle diciendo, voy a enseñarle a la banda. Sí, les gusta mucho la atención, háganse comediantes. Ándale, ándale, ándale. O coaches de vida, no lo sé. Pero bueno, bebé, vamos a hacer una dinámica rápida, ¿va? Va. Va. Esta dinámica, tú tienes una novia que yo conozco y aprecio muchísimo, que se llama la Bea. Chibi. Y en este universo paralelo no existe, ¿ok? Ok. Ella no existe y tú estás soltero y estás en búsqueda. Estás en búsqueda de algo interesante. Ok. De algo sensual, de un sexo afectivo bonito. Ok, o sea, algo que fuera serio, digamos, como una relación. Como contexto tiene que ser una relación bien, o sea, una relación normal con todo lo que hacen las personas que están en relaciones y más o menos unos tres meses, pero tienes que presentar a tus papás, a tus amigos, o sea, normal. Sí, ya te entiendo. No puede ser tu relación secreta. Sí, no, no es como de Tinder de encuentro casual. Exacto, no se encuentran. Y entonces, te voy a decir a tres personas, te las voy a escribir y enseguida después tú me dices si sí o si no. ¿Va? ¿Va? Ok. La primera persona que tenemos detrás de la cortina, número uno, es un gimnasta olímpico y te cocina toda tu comida favorita, pero siempre que están platicando trata de cambiar el tema a hablar de lo racista que es. ¿Vas o no vas? Ah, ¿en corto, en corto? Sí, 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 sí. Este... no, no voy. Ok. No, no voy. Ok. Es que, o sea, es una parte creo que importante de las relaciones cuando yo platico. Es que no sean racistas, ¿no? No, es platicar con alguien, tener una plática plena, ¿no? Ah, sí, por favor de te cambiar. Porque siento que si una persona tiene un pensamiento como cuando estás con alguien que es muy católico y dices, tengo que evitar estas palabras para que no empiece a... Porque de repente si dices algo acerca de la muerte, ¡fum! Se descoce en media hora en un pedo ahí. Lo mismo con la gente racista. No, no. Sí. No iría. Por eso estamos como estamos. Sí, sí, sí. Los pobres son pobres porque quieren. Bueno. Aquí está la persona que tenemos detrás de la cortina. Y aparte porque yo soy pobre. Aquí tenemos a la persona que está detrás de la cortina. Número dos. Es una persona que puede hablar con los animales. Es como Dr. Doolittle. Ok. Está muy chido. Y tiene el cabello más bonito que has visto en tu vida. Lo siento mucho porque el tuyo es muy bonito, pero ella te supera. Te da dos vueltas, te dice, quítate que ahí te voy. Pero solamente puede hablar a través de un moped. Ok. O sea, ella nunca te habla directamente. Habla el señor calcetín. ¡Wow! Sí, 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 jalo. ¿Jalas? Jalo, sin ningún pedo. Claro que sí, jalo. Sería súper divertido. Aparte podríamos hacer show juntos. O sea. Sí, estaría. Jalo. Y luego en el sexo, imagínate, el moped gimiendo, güey. Sería súper divertido. Aparte de gimiría como eso. No sé por qué. Imagino que gimiría en coreano, güey. Sí, súper jalo. Sería divertidísimo. Vamos uno a uno. Me gusta, me gusta. Ok. La persona que tenemos detrás de la cortina número tres es un artista muy famoso de Hollywood. Y además es un cuchareador profesional. Ok. Ya sea que sea la cuchara grande o sea la cuchara chiquita, es la mejor cuchareadora de tu vida. Pero solamente habla en citas de Rápido y Furioso. Este, no jalo. No jalas. No, no jalo. ¿Por qué? Familia, bro. Porque no soy tan fan de Rápido y Furioso y porque... ¿Cuál era lo primero que me dijiste? ¿El cuchareo? Ah, eran un artista famoso. Ajá. Y porque el que sea artista famoso y el que tenga el cuchareo no me atraen tanto. Ok. No me atraen tanto esas cosas, ¿no? A mí me gusta mucho el cuchareo, pero como quieras. Sí me gusta el cuchareo, pero es que prefiero el Muppet, güey. Sí me gusta el cuchareo, pero no es lo esencial. Va a ser un Muppet de cerdito. Ah, Muppet de puerquitos. Entonces, no, háblame a él, por favor. Pues ya lo saben, en casitas ustedes tienen un Muppet. Pueden conquistar a Isra Punk en nuestro universo paralelo. Es que sería divertidísimo. Está muy divertido, la verdad. Bebé, muchísimas gracias por haber venido. Hemos llegado al final de esta piñamada. Por favor, anuncia lo que tengas que anunciar ahora. Sí, pi. Este, mis redes sociales, síganme en todos lados como Isra Punk. Ahí está todo lo que hago. Tengo un noticiero, hago este... Toco la flauta, pero toco... La de la secundaria, pero toco canciones que salen ahorita. Así de que Karol G, Shakira, lo que quieran. Sí, 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 también toco el guiro. Hago muchas cosas en mis redes. Tengo un proyecto con unos carnales que se llama La Comunidad del Cerdito. Hicimos varios comediantes que le andamos echando ahí por todos lados con un show como de improvisación, con comedia, con juegos, ahí con el público. Se pone bien bueno. Entonces, síganme en las redes en todos lados como Isra Punk y ahí mero van a ver que transita. Ah, muchas gracias, bebé. Y ustedes que están aquí en casita, por favor, no olviden darle like a este video, compartirlo, compártanlo con su grupo de señoras, con su grupo de Karens, con su grupo de mamás de la primaria número cinco, no importa. Ustedes compártanlo y no olviden dejarlos en los comentarios más de tres palabras para que cuenten, decirnos a quién quieren que traigamos, qué chisme les gustó más, la polémica de la semana. Y si ustedes tienen un chisme, me lo pueden mandar a tengounchisme.com. Si nos están escuchando en Spotify, no olviden dejarnos cinco estrellas y nos vemos en el próximo episodio de Nacho de Chis. Eso. Ya.